Bueno, aquí en la banana novela yo comencé a comentar y a platicar una novela a una persona del público. Esa persona del público me va a tener que ayudar a hacer los efectos especiales de esta novela, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo, se escuchó un león, ustedes... y de repente un gato... y van a hacer los efectos que yo diga. El que lo haga bien, ¿qué se va a llevar, Villalpando? Ajá, ¿cómo no? El que lo haga perfectamente bien, se va a llevar este asistente personal de inteligencia artificial, al cual le puedes ordenar lo que tú quieras con la pura voz. Le puedes decir, por ejemplo, enciende las luces de la casa o conéctate a la radio en la que es buena y lo va a hacer este aparato. Y además, se van a llevar esta Smart TV, 70 pulgadas, 4K, con 100 canales precargados y sistema Dolby estéreo. ¡No! Yo quiero esa televisión, ¿cómo no soy concursante yo? Pero bueno, ¡vamos a empezar! ¿Quién dice yo? ¡Los manos arriba! ¿Quién? 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 ¡El pelazo! ¡Ay, güey! Bienvenido. Gracias, compadrito. ¿Su nombre? Jesús. Don Jesús. Véngase, don Salinas de Cortari. Gracias. ¡Viva México! ¡Viva México! ¿Su nombre cuál es? Jesús. ¿Qué? ¡Ay, Jesús! Jesús de Veracruz. ¿De dónde eres? Venimos de Las Vegas. ¡De Las Vegas! ¡Muy bien, don Chucho! ¡Hombre! Este se ve que es bueno para los efectos especiales. ¿Estamos listos, Jesús? ¡Listos! Ok. Un viajero se acababa de subir al tren. De repente, el tren comenzó a andar y se escuchaba. No, el tren. ¿Cómo suena un tren? De repente, el viajero se sentó. Ok. Sacó una soda de lata y la abrió. No. Pero no era de corcho. Era así, de lata. Eso. De lata. El tren se movía mucho. De repente, una maleta se cayó. Así gritó. La maleta gritó. ¡Ah! De repente, el conductor del tren hizo sonar el sonido del tren francés de vapor del siglo XVI. ¡Ey! ¡Del siglo XVI! ¿Cómo sonaba un tren de vapor del siglo XVI? ¡No! ¡Jesús! ¡Ibas también! Mira, mira. Escucha, escucha cómo era el sonido. Ve. ¡Ay, Jesús! ¡No lo hiciste bien! ¡Pero te llevas un aplauso del público! ¡Gracias, muy amables! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Híjole! ¡Ahora sí que te la pelaste! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿A dónde vas, ese chiquito? ¡¿Quién, señor?! ¡¿Quién, quién?! ¡Esta televisión, quién se la lleva?! ¡Ay! ¡Qué guapa! ¿Su nombre? Leticia Trejo. Leticia, ¿de dónde eres, Leti? De Las Vegas. ¡De Las Vegas, Nevada! ¡Muy bien, Leticia! Ahí te va la historia. Agarra el micrófono. Acuérdate de los aspectos bien bonitos. Ok. En una noche tenebrosa, un hombre iba entrando a una cueva. En eso, volaron murciélagos. Estaban parchando los murciélagos. ¡Tú te adelantaste! Y de repente, se escuchó que cayó una piedra. Y apareció un cuervo. Y de repente, que sale el Onge Moco. ¡El Onge Moco! ¡El Onge Moco! ¡El Onge Moco! ¡Al platanito, pues, ¿cómo le hace? ¿Dónde has visto a sus personajes? ¡Ah, no, no! ¡Hacenle a su lugar! O sea... A ver, no hay nadie aquí que le sepa hacer como el Onge Moco. ¡Allá arriba, arriba! A ver... ¡Plátano! A ver... ¿Tú sabes? ¡Claro! A ver... Pregúntame, pregúntame ahora aquí. ¡Pregúntame! ¡Señores! ¡En Tíndermes! ¡Ay! ¡Ay!